Encuentro con humanoides en Villares del Saz La mañana del primero de julio de 1953, Máximo Muñoz, un pastor de 12 años, de Villares del Saz, municipio de Castilla, España, estaba en el campo junto al ganado. Era casi el mediodía y Máximo estaba tan concentrado en sus animales que no prestó atención a un leve zumbido detrás de él. Un globo grande, como así lo describió, se encontraba flotando cerca suyo. El objeto de algo más de medio metro de ancho y una altura de 1,30 metros brillaba frente a sus ojos. Pensando que se trataba de un globo y mi pastor trató de tomarlo con sus manos, cuando una pequeña puerta se abrió y salieron tres humanoides de unos 65 centímetros de altura aproximadamente, rasgos orientales y piel amarilla. Estos seres bajaron dando un salto y se acercaron hasta donde estaba Máximo, el que iba delante de los tres y le habló pero en un idioma completamente desconocido. El portavoz de los pequeños duendes, al ver la cara de incomprensión del muchacho, le dio una pequeña bofetada en la cara. Luego, se quedaron un momento mirando el paisaje y se subieron a su nave. El objeto aumentó su luminosidad y ascendió haciendo el mismo sonido que al principio. Asustado, el pastor agrupó su ganado y volvió a casa, donde contó su experiencia. El padre del niño, Felipe Muñoz Olivares, en compañía de la Guardia Civil, fueron al lugar y pudieron comprobar la existencia de unas pisadas y de cuatro agujeros de 5 centímetros de profundidad separados 36 centímetros, unos de otros. Digamos que la prensa, en aquella época, en el año 1953, la verdad que se pasó tres pueblos acosando a la familia, acosando al niño, que el niño miente, que el niño miente, que nos cuente la verdad. Así lo relataban en la prensa. Porque claro, sacaron diferentes artículos. El 12 de julio de 1953 salió en portada y en otra página, del mismo periódico, el 16 de julio, volvió a salir otra vez en portada y en la página 6 del periódico, y el 19 volvieron a sacar más datos. Sí, sí, los acosaban. Estuvieron acosando a la familia y la prensa no se portó nada bien con ellos, yo creo. Todo hubiera quedado en una simple anécdota si no hubiera sido por la existencia de otros testigos. Entre ellos, Cresencio Atienza, guardia civil de Omrubia, quien aseveró haber visto una esfera de color gris blanquecino que volaba proveniente de Villares. El periódico Ofensiva hizo eco de la noticia y publicó varias notas al respecto. Máximo Muñoz no volvió a hablar jamás del suceso. Pues continuando con la historia, el niño llegó para casa, claro, fue corriendo con las vacas. Nada más llega a la casa, pues se lo empezó a contar a sus padres. Al principio no lo creían mucho, pero el niño venga a insistir, venga a insistir. Aparte que llegó pálido, su cara era de terror, se puso a llorar sin poder casi hablar. Y después, claro, cuando sus padres ya empezaron a creerlo, ¿no? Claro, lo vieron tan mal que dijeron algo de verdad debe ser, ¿no? Claro. Exactamente. Su padre se llamaba Felipe Muñoz Olivares y su madre es Amalia Hernáez. Resulta que Felipe Muñoz Olivares dio parte a la Guardia Civil y se vio acercar al lugar de los hechos y con otro cabo o algo de allí de Villares de Sanz de Cuenca. Se acercaron y se encontraron con las pequeñitas huellas de estos seres, de estos humanoides pequeños o este tipo de tietes. Y aparte de eso, pues se encontraron cuatro agujeros de unos cinco centímetros de profundidad y por dos y medio de anchura, ¿no? Que coincidía con lo que había dicho el niño, ¿no? Con la versión del niño. Exactamente, sí, más o menos. Claro, estaban viendo de lo que había aterrizado ahí, ¿no? Claro. Había aterrizado, había dejado huellas. Los seres nos recuerdan al caso de los duendes de Kelly Hopkinsville, cuando un grupo de pequeños seres aparecieron en Kentucky, Estados Unidos, justamente en los años 50, aterrorizando a toda la comunidad. Incluso el mismo, J. Allen Hynek, investigó el hecho. Te invitamos a ver este interesante caso en un episodio anterior de la serie. ¿Serían los mismos visitantes? ¿Qué piensas? El embajador extraterrestre Puede sonar extravagante, pero esto es lo que le ocurrió al personal de la Embajada de Ecuador en Lima, Perú. Esto ocurrió a principios de los años 70, cuando un extraño individuo se presentó en la Embajada Ecuatoriana. Tenía aspecto nórdico, una apariencia impecable. Medía casi dos metros de altura y, según la secretaria, Fabiola Guerra, quien recibió al misterioso visitante, desprendía una fragancia muy extraña y llamativa. Entonces Pepe Dávila me busca a mí y les recibimos los dos. En realidad un tipo fascinante, un carisma muy especial. ¿Cómo estaba vestido? Elegantemente vestido, muy impecable. Una fragancia. Un hombre especialísimo, una conversación muy sociable. ¿Su mirada? Eso sí, una mirada especial, no tan talismán tenía el hombre. Nos fascinamos los dos de verle tan distinguido, tan linda conversación. Y entonces a nosotros no nos confió nada, sino que directamente quería hablar con el Embajador. ¿Insistía en hablar con el Embajador? Insistía, pero le dijimos que vamos a ver el espacio en su agenda, si en algún otro momento sería posible. Este solicitó una entrevista con el Embajador y se identificó como el Comandante Banjú. Y aunque insistió en hablar con el representante ecuatoriano, no logró hacerlo en esa primera ocasión. En otra oportunidad fue recibido por Alberto Ávila Machuca, agregado cultural de la Embajada. Machuca interpeló al supuesto comandante, preguntando si era de la Marina, de la Fuerza Aérea o bien del Ejército. Pero el visitante respondió que era el comandante de una flota de ovnis. Luego le sugirió a Ávila que se asomara por la ventana. Y allí pudo ver un disco plateado a unos 300 metros por encima del edificio. En ese momento, el agregado hizo llamar al cónsul, Jorge Dávila González, el cual también pudo observar la nave. Ecuador y Perú se encontraban en un momento bastante particular, ya que se encontraban en una de tantas disputas territoriales. Y en medio de esta situación, Banhu entregó una fotografía cartografiada desde el espacio del emplazamiento militar peruano y de los puestos ecuatorianos de avanzada, como demostrando que él podía ver más allá. El visitante tenía una especie de collar que proyectaba imágenes. Así es como obtuvo la famosa foto y vaticinó terremotos y otras cuestiones políticas y económicas que afectarían al país. Entonces, ahí nos confió que él quería hacernos un aviso previo de algo que iba a suceder en Ecuador, en Perú y en Chile. Entonces, eso sí tomamos nota porque nos dijo, va a haber un problema con el petróleo y ustedes, un terremoto en Ecuador. Va a haber una mostandada en Perú, va a haber un cambio de gobierno. El 5 de octubre del 73 nos dio la fecha. Y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz, murieron 45 mil personas. Terremoto que vivimos ahí. Un terremoto de dos minutos que nunca habíamos pensado, una intensidad tremenda. Se destruyeron calzadas, avenidas, edificios. Y tomamos nota y reportamos de esto en realidad que iba a haberse esto. ¿A quién reportaron esto? A los gobiernos, ¿no? Como es lógico. ¿Al consulado o al Ministerio de la Defensa? No, acá al Ecuador. El ufólogo Jaime Rodríguez reveló que el expresidente ecuatoriano Gustavo Novoa pidió al Ministerio de Defensa que desclasifique la información relacionada al supuesto encuentro de un ser extraterrestre con tres diplomáticos ecuatorianos en la Embajada de Lima, dando prueba que el misterioso contacto trascendió más allá del consulado. Con haces especiales de luz, medias de amarillas, pero fueron segundos. ¿Y qué te decía él que era eso? Bueno, dice, esto no es una ficción, es una tremenda realidad. Puedes observar. Si quieres abordar en algún momento, yo estoy dispuesto. Pero eso sí realmente tenía mucho miedo. ¿Por qué te cohibiste de semejante buena invitación? Te estaban invitando a subirte a una nave para... Bueno, no estamos culturalmente, emocionalmente preparados para una posibilidad de eso y creo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. No, yo no. Claro. Generalmente la gente reacciona así, ¿no? Pero la gente que no los ha visto dicen, ah, no, yo sí me subí, pero otra cosa es estar en la situación, ¿verdad? Otra cosa es estar ahí, claro. Y así como apareció, el comandante Banjú desapareció misteriosamente, dejando más dudas que certezas. ¡Suscríbete al canal!